Con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación de los automovilistas que transitan por calles de la colonia Agua Azul, el gobierno municipal por medio de la Dirección de Obras Públicas lleva a cabo trabajos de bacheo en calle Lago Constanza entre Hortensia y avenida Chimalhuacán. Esto a fin de agilizar el tránsito vehicular, evitar embotellamientos, accidentes en caso de lluvias, así como focos de infección en esta vialidad. Sin embargo, exhortamos a los ciudadanos a conducir con precaución. Es concheche de los automovilistas, ¿no? Que la velocidad que ellos traigan es la protección de ellos mismos. El bacheo es no más para la mejoría de las vías de circulación, para que no tengan ningún parqueante ni ningún problema. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal.